Miles de estudiantes de toda España se preparan estos días para la prueba de acceso a la universidad, la EBAU. Horas en bibliotecas, repasos de última hora y hasta aplicaciones móviles para poder sacar la mejor nota. Y pensé en buscar darle algún otro tipo de valor añadido al uso típico que hacen con el móvil. Este profesor de Tarragona ha diseñado una app que permite el estudio de forma lúdica, mediante test o preguntas de desarrollo y dividido en las materias troncales y optativas de la EBAU. Una vez que ha escogido la comunidad puedes coger la asignatura y puedes coger el modo de juego, puedes coger un modo quiz en el que son test que va jugando el solo, puede coger un modo reto con el que juega contra otro alumno o bien puede coger el modo estudio en el que le aparecen las preguntas estas abiertas con el desarrollo. Los profesores señalan que es necesario aplicarse pero no agobiarse con el temario y sobre todo descansar el día antes. El día anterior mi consejo es que ya no toquen nada, que se relajen, que hagan un tiempo de ocio, de tranquilidad con su familia, sus amigos, que escuchen música, lean, porque ya el repaso de última hora es poco útil. En tan solo unos días los estudiantes pasarán por estas aulas como previo paso de su ingreso en la universidad.